Área asegurada. Aquí no hay nada. Estadio de trenes en el extremo norte del Gulag. Nos veremos ahí. En camino. ¡Maldición! Tengo que salir de aquí. Es extraño volver al trabajo de campo. Estuve encubierta por mucho tiempo atrapada en una vida de comodidad en la mansión Croft. Aquí no hay nada cómodo. El aire está congelado y la comida enlatada y fría. La compañía, exceptuando a Constantine, es pésima. Pero pedí venir a este lugar. Lo necesitaba. No tengo el lujo del tiempo o la paciencia. Constantine y yo empezamos este viaje juntos y estaré ahí cuando cumpla su destino. Así que por ahora respiraré profundo. Dejaré que el aire frío queme mis pulmones. Le dejaré recordarme que aún estoy viva. Así me dará la energía para el embate final hacia nuestro destino. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está! Un parche militar para soldados de la Trinidad. No hay otra identificación, además del diseño. Se ocultan hasta de sus propios soldados. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ese es el objetivo! ¡Mátenla! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Eres tú, Jacob? Clara, ten cuidado. Los tienen rodeados. Te toparás con algunos. ¡Ahí está! ¡Acaben con él! ¡Demonios! ¡Mierda! Por primera vez en semanas, veo las cosas con claridad. Yo sé que hay algo oculto aquí. Los soviéticos también vinieron en su búsqueda. Y ahora la Trinidad y Ana. Ana. Dios. Todavía no puedo creerlo. Todo este tiempo. También vigilaba a mi padre. Tengo que seguir en movimiento. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo ganarle su confianza, tal vez me cuente más sobre este lugar. No lo puedo creerlo, ¡Verdad! ¡Em tené una hoja! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡ blah,腐,ñé! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz esto! ¡Teniré tu fuerza! ¡Feliz esto! ¡Teniré tu fuerza! ¡Ouve la mierda! ¡Me están disparando! ¡Quiero fuego de cobertura! ¡Acabemos con esto! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó aquí? ¡Jacob! Creo que estoy cerca del patio de trenes. ¿Estás ahí? Una insignia de rango en una orden militar. La Trinidad. Otra placa soviética. Los enemigos deben responder por sus crímenes. Sombrío. ¡Ah!